Mira de ese cabeza y tú me reconoces. Pedro. Carnalito, escúchame, mira. Ya vi lo que hiciste en la empresa. Escúchame nada más. ¿Quiénes son ustedes? No te quedes ahí parado. ¿Quiénes son ustedes? Perdón, carnalito. ¡Gracias! ¡Órale, camina! ¡Métete! Siéntate. ¡Órale, ahí está! Te mandan a decir que parezco un suicidio. Cállate, hombre. Está Paloma.